Llegó el momento, en toda historia tienen que haber amores, amores bonitos, amores tóxicos, amores feos, amores... Amores, en todas sus formas, ¿ya? Le llegó el turno a mi querido Erick Lera, le decía, no es Erick, es Lera, es Joel, 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 bueno Y es que María Gracia Gamarra hizo su aparición triunfal en la serie, ¿verdad? Como una perfecta desconocida y Joel pues se acerca, ayuda, ¿qué quieres? Exactamente, pero como yo tengo hoja de, hoja no, ojo de eso, de... Bruja, es muy suave esa palabra, es, en realidad es un regalo, un piropo para mí, bueno, ya pongo el horario, es bruja, ¿verdad? Siento yo que los dos se van a lograr ¡Ay, no llego, no llego! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado, señora! ¡Oh, qué fue! ¡Oh, qué fue, hermano! ¡Tenga cuidado, feo! ¡Aporra a la muchacha! Amigo, amigo, ¿qué tienes, papá? Amiga, ¿estás bien? ¡Ay, no, no, no! Yo te voy a ayudar, ¿qué te...? No, hablas quechua, no, 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 yo no sé quechua, ¿cómo no está mi abuelo para que me ayude acá a traducir? Eh, a ver, a ver, mírame, mírame, yo, 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 help you, yo help you, yo amigo, tú amiga, nosotros amigos, vosotros amigues. ¡Ay, abuelo, caca! Sí, 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 yo sé que hueles a caca, pero, pero no, tranquila, tienes que quererte un poquito más, tienes que aceptarte, vamos, vamos, yo te ayudo. ¿Cómo le van a hacer esto a la natacha? Vamos, vamos, amiga, vamos, vamos. Ahí, mi tachichurro, sube, 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 tranquila, está bien. Vamos, jamás a... ¿Este, este en la casa? Sí, a ver, déjame pagarte, no te vayas. Sí, 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 sí. No. ¿Qué pasó? No, 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 mi billetera se me ha caído en el parque. ¿Ah? Pasa, pasa para pagarte. No, 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 sube, no te preocupes, sube, sube. Vamos, acompáñame. ¿Ah? ¿Seguro? Sí, vaya. Vamos, 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 vamos. Sí, ya. Acabe de trabajar a natacha. Espero que sus patrones no se molesten. ¡Pasa, pasa! Pasa. Pasa, pasa. ¿Cuaca? Pasa, pasa, sí, siéntate, siéntate cómodo, eh. Espérame un ratito ya, por favor, que... ¡Uy, la caca! ¡Uy, ahorita vengo, ya! ¡Uy, la caca! ¡Uy, la caca! Pobre natacha. Apistaba miércoles. ¿Qué miércoles? Jueves, viernes, sábado, domingo, feriado. ¿Está bonita la casa? Está bien la casa de sus patrones. ¿Habrá algo de comer? Dijo que me ponga cómodo. Están apretando las zapatillas un poquito. Sobre todo esta... que me está creciendo el uñero. ¡Ay, ay! Está bien. Un descansito. Me lo merezco. Ay, perdón la demora, me tenía que bañar. ¿Tienes cambio de 200? ¿Tienes cambio de 200? Eres pipi. ¿Qué? Eres pipi. Eres pituca. No, no soy pituca. Eres pituca. Mírate, eres pituquísima. No, 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 no. Aléjate, no me toques, no me toques. No, no, no vas a engañarme. No, 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 no. No, pituca, no. Uy, qué tipo raro. ¿Quién le dejó en el zapato? Ah, no, perdón, no le he hecho un plano de talle. Le estábamos comentando por acá que le dejó el zapato así cual ceniciente. Bueno, el zapato es mucho decir la pécora viviente nomás. Un ambientador, pero criminal. Se va a volver a esa sala, Dios mío. Uy, y es que, pero, ¿ha visto rapidito? Se vañó, se vañó, se vañó, se vañó, se vañó, se vañó, ¿sabes? La Asia. Oye, y yo no sé... Bueno, tú demoras la vida también para arreglarte. ¿Esta es chibola? ¿Ah? Ella es chibola, dice María Gracia. María Gracia es chibola. Ah, fío, fío. Sí, sí. Sí, sí, estoy reservándome el comentario. Por el horario. Nada más. Solo por eso. No, 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 no.